Hola amigos de Vandal, ¿qué tal estáis? Propicios días, tardes o noches, soy Saúl González y hoy voy a hablaros de F1 2021, el juego de Codemasters y EA, que está centrado evidentemente en la Fórmula 1 y que llegará el próximo julio tanto a PC como a consolas, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Durante el gameplay que vais a ver a continuación os voy a hablar un poco de los nuevos modos de juego que va a traer este F1 2021 y también de mis primeras sensaciones jugando a F1 2021, que he podido jugar algunas carreras. Os lo dije en el vídeo del año pasado y os lo digo en este también, yo siempre os cuento la verdad y soy totalmente transparente. Ya sabéis que F1 2021 juego con mando, así que hay algunas ayudas activadas evidentemente y la conducción tampoco es perfecta. Me encanta la Fórmula 1, me he bebido todos los Fórmula 1 que han salido durante los últimos años y apuesto por una conducción a medio camino entre arcade y simulación para disfrutar del juego a mi manera, que es algo además que nos deja hacer F1 2021, así que si veis algún movimiento raro de volante y demás es porque juego con mando, nada más. Así que nada, dejo ya la introducción y os paso a contar lo que me ha parecido este F1 2021 y sus principales novedades. Antes de jugar mis primeras partidas con F1 2021 pude acudir a un evento de presentación virtual de Codemasters en el que se nos presentó todo el contenido que va a traer F1 2021 y aquí en este vídeo voy a deciros un poco lo más interesante para no hacer un vídeo demasiado largo. Entre las principales novedades está Breaking Point que es un modo campaña con una importante carga argumental llevándonos a través de una historia que tendrá lugar durante tres temporadas en la que veremos todo tipo de cinemáticas, nos relacionaremos con diferentes personajes y también podremos ver el retorno de Devon Butler, el antagonista que aparecía en una pequeña historia que ya se nos presentó en F1 2019. Otras novedades que gustarán a los amantes de la pantalla partida o de jugar en cooperativo online es que F1 2021 va a tener un modo carrera para dos jugadores que nos permitirá jugar con un amigo durante toda nuestra trayectoria en la F1, pudiendo jugar con él en modo cooperativo para ir escalando juntos en el mismo equipo o por el contrario enfrentarnos a él en un modo competitivo. Por último, dentro de todo lo nuevo que se incluye en cuanto a modo de juego, también quiero destacar el denominado Real Season Start que nos permitirá saltar al momento real en el que está teniendo lugar la temporada para reemplazar a un piloto y luchar por valiosos puntos en el campeonato empezando la temporada a la par que el gran premio que se esté disputando durante el fin de semana en la vida real. Esto, como os digo, son solo algunas de las novedades más importantes que llegan a F1 2021, que también incluye numerosas mejoras y añade mucho contenido, pero para no hacer el vídeo muy largo pues os he resumido los tres aspectos que yo creo que son más importantes o más destacados de las novedades en cuanto a contenido jugable de F1 2021. Ahora ya paso a hablaros de F1 2021 a nivel jugable, como siempre va a ser un juego para todo tipo de público, permitiendo a los jugadores desde tener una experiencia más casual para nuevos aficionados a la Fórmula 1 que se acercan por primera vez a los videojuegos, hasta la simulación más cura con un nuevo modo para expertos, pasando por distintas opciones que nos dejan disfrutar de una experiencia más equilibrada a caballo entre simulador y un juego más arcade, algo por lo que apuesto yo, como os dije anteriormente. Me gusta, por ejemplo, tener la IA bastante alta en un modo de dificultad, alto tirando a muy alto, alguna ayuda para ayudarme con el mando o para familiarizarme con el circuito por lo menos durante las primeras vueltas, durante las sesiones de entrenamiento y demás. Esto, como siempre, cada uno adapta F1 2021 a la experiencia que cada uno quiera tener. Pasando a las sensaciones dentro de la pista y ya al volante virtual de un F1, vuelvo a estar muy satisfecho de todo lo que ofrece F1 2021. A primera vista, durante mis primeras carreras, lo que más me llamó la atención es la nueva interfaz que estáis viendo ahora en pantalla, que está más centrada y es más intuitiva que en años anteriores, lo que permite que vea o que haya visto con mayor facilidad todo lo que ocurre y los datos de telemetría sin tener que apartar demasiado la mirada de la pista del circuito. Si paso la conducción, para este año, durante las primeras carreras, mi experiencia ha sido notar los coches un tanto más pesados en cuanto al manejo de la dirección, siendo más estables a la hora de tomar las curvas siempre y cuando siga bien la trazada, ya que en estas primeras carreras me ha dado la sensación de que se castigan más y mejor los fallos si, por ejemplo, nos pasamos de frenada, que veréis alguno durante el gameplay, evidentemente. Además, también he notado como ahora es mucho más fácil perder el control del coche si pisamos los pianos de los circuitos en ciertos momentos, alguno he pisado y me he ido a cuenca, así que si como yo sois de utilizarlos bastante durante las carreras, ojo que vais a tener que estar muy atentos para usarlos de forma óptima y no perder el control del coche. A nivel técnico no quiero hablaros demasiado del juego porque lo que he probado es una versión previa al lanzamiento final, pero sí que quiero enumerar algunas de las características que va a tener el título a nivel gráfico y técnico en la nueva generación de consolas en PlayStation 5 y Xbox Series X para que tengáis esta información en vuestro poder. Las mejoras en ambas plataformas son prácticamente iguales, contando en ambos casos con modos gráficos y de rendimiento para escoger el que queráis, mejoras en tiempos de carga, optimización para el sonido 3D espacial y ray tracing durante las repeticiones, retransmisiones, expositores y en el modo foto. Solo en ordenador, que por cierto es la plataforma con la que estáis viendo el gameplay que estáis viendo en pantalla, tendremos ray tracing durante la carrera. En cuanto a las diferencias entre PlayStation 5 y Xbox Series X, lo principal que nos encontramos es que en PS5 el juego será compatible con las actividades y contará con soporte para los gatillos adaptativos del DualSense, mientras que en Xbox Series X llegará con el ya conocido Smart Delivery de las consolas de Microsoft. Para ir sacando la bandera a cuadros de este vídeo, mi primera toma de contacto con F1 2021 ha sido muy positiva con las sensaciones dentro de la pista, encontrándome con una nueva interfaz en carrera que me convence, con coches un tanto más pesados a nivel de conducción y un castigo más severo cuando se utilizan los pianos de forma incorrecta, disfrutando como siempre de una de las experiencias de conducción y sensaciones de velocidad más satisfactorias dentro de este tipo de juegos. Además, EA y Codemasters también nos han presentado un montón de novedades a nivel de contenido y de modos de juego que van a hacer que F1 2021 sea el título más completo en este sentido, dejándome con muchas ganas de que llegue el 16 de julio, día en el que se lanzará el juego, para poder probar el nuevo modo de historia Breaking Point, que no estaba presente en la demo que hemos probado, o comenzar la temporada en el mismo momento que esté en la vida real con Krill Season Star. Esto es todo, amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos, y ya sabéis, a jugar sin parar amigos. Un saludo a todos, chao chao. Alpine ha abordado una actuación sublime para subirse a lo más alto del podio hoy. Estoy que no puedo más después de la marea de emociones de la carrera, pero nada comparado con cómo se sentirán nuestros pilotos. Lo han dado todo para llegar a lo más alto, así que es todo un placer verlos materializar su trabajo en un puesto en el podio. ¡Gracias!